Señores mecánicos, taxistas, flotilleros y automovilistas, para que usted ahorre, en Refaccionarias del Valle llegó la Navidad. Y para celebrarla, rebajamos todos nuestros precios hasta un 30% en líneas como amortiguadores, balatas de frenos, aceites y lubricantes, bujías. No regale su dinero, compare precios y ahorre. Visítenos en sucursal Calle Cuarta y Ocampo, en sucursal Colonia Marrón frente al IFE o bien en cualquiera de nuestras sucursales. Contamos con talleres mecánicos, anexos, Refaccionarias del Valle, aviado. Gracias.